Esto es El Vacilón de Agustín. Hola, mi nombre es la señorita Cintia y yo he aplicado a los hombres lo que aprendí entrenando perros por 15 años. Si usted aprende a entrenar su marido, se puede quedar con él por toda la vida. Y aquí tenemos tres parejas con nosotros que van a compartir sus problemas. Rita, ¿cómo está? Gracias por estar en el programa. Gracias por invitarnos. Este es mi esposo Tomás. Ajá. Ay, mira qué gordito ese perro a mi marido. ¿Y qué es el problema con Tomás? Bueno, yo pienso que tengo un problema muy común entre las mujeres. Chicas, ustedes dirán, cada vez que Tomás y yo salimos a una fiesta, a un restaurante, donde quiera, él pasa por la puerta y me deja atrás como si estuviera solo. Ay, hoy vamos a arreglar ese problema. ¿Ok? Tomasito, pasa por acá. Yo soy la dama y tú eres el hombre. Ok. Y vamos a salir. Bueno, vamos. Tomás, yo soy la dama y tú eres el hombre. Ok. Vamos a salir. Ok. Ok. Tomasito, está bien, está bien. No sé, no sé para mi qué. Ven acá, Tomasito. Ven acá. Sube, sube. Ven acá. Mira, mira. Yo soy la mujer. Sí. Tú eres el hombre. Ok. Vamos a salir. Primero usted, señorita. Dale. Qué bueno. Gracias, Rita. Sal por ahí porque queremos seguir esto por aquí. Tomasito, nos vemos. Llévatelo para el parque. Bye, bye. Bye, bye. Ok. Aquí tenemos la segunda pareja. Y esta pareja tiene un problema común. ¿Cuál es su problema? Ay, sí, señorita. Mi marido nunca baja la tapa del inodoro. No, yo odio eso. Pero hoy estamos aquí para ayudarlo. Ven acá. ¿Cómo te llamas? Roberto. Roberto, placer. Robertito, tengo una pregunta para usted. ¿Por qué tú no bajas la tapa? ¿Por qué tú no bajas la tapa? ¿Se te olvida? ¿No la puedes bajar? ¿Qué es lo que vas a hacer de ahora a adelante? Tomar la tapa del torde. Ese es mi perrito bueno. ¿Viste? A ti. Llévatelo. Disfrútalo. Ok. Y aquí tenemos la pareja número tres. Ven, ven. Ven, ven. ¿Cómo estás? Señorita Cimbra. Mi esposo José. Ah, tu esposo José. Vamos a sentarlo a José. José, siéntate ahí. Yo quiero saber qué es el problema de José. Bueno, realmente, José tiene el siguiente problema. Me haga lo que me haga, me vista como me vista, estemos donde estemos, pase la mujer que pase, él se queda babiando, se queda así, embobado, mirando a todo el mundo. A cualquiera, a la que pase. Tengo la solución para este problema. Ven acá. ¿Qué funciona? Mira, este collar le combina la camisa. ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo? ¿Qué tienes que hacer? Sí, sí, fuera. Vamos aquí. ¿Nada te va a pasar? Nosotros lo hacemos juntos, mi amor. Si prestas atención, nada te pasa. Ok. Ok. Está bien. Vamos a hacer algo. Una pruebita. Susana. Susana. Pásame por aquí. Pero tú estás loca. A ver si quiero. A ver si quiero. Pruébalo, pruébalo. Es que es muy divertido. Trátalo. Llegamos al final del programa Yo soy la señora Cintia Aquí para ayudarlos con sus problemas Nos vemos hasta la próxima Una vez más, una vez más